Bienvenidos a Tops 10 según la inteligencia artificial. En el día de hoy, las 10 mejores series producidas por HBO. En el puesto número 10, empezamos con Euphoria. Esta serie contemporánea, centrada en adolescentes que navegan por el amor, la identidad y el trauma, es visualmente impactante y emocionalmente cruda. Euphoria ha sido elogiada por su representación honesta de temas difíciles como las adicciones, el sexo y la salud mental, mientras que su estética y su banda sonora la hacen única en el panorama televisivo actual. En la posición número 9, continuamos con True Detective. La primera temporada de True Detective fue un fenómeno con una historia compleja y personajes torturados. Ambientada en Luisiana, la serie sigue a dos detectives mientras investigan un espeluznante asesinato en serie. La actuación magistral de Matthew McConaughey y Woody Harrelson, junto con la atmósfera oscura y la narrativa filosófica, la convirtieron en una obra maestra del noir moderno. En el número 8 le llega el turno a Band of Brothers. Producida por Steven Spielberg y Tom Hanks, esta miniserie narra las experiencias de los soldados de la compañía Easy durante la Segunda Guerra Mundial. Band of Brothers es ampliamente elogiada por su precisión histórica, su emotividad y la forma en que muestra la camaradería y el sacrificio en tiempos de guerra. En el puesto número 7, llega el momento de 6 metros bajo tierra. Esta serie sigue a la familia Fisher, dueña de una funeraria, y explora temas de vida, muerte y el significado de la existencia. Con su enfoque meditativo sobre la mortalidad y las relaciones humanas, 6 metros bajo tierra es a la vez conmovedora y filosófica, famosa por su final devastador y catártico. En el lugar número 6 nos encontramos con Succession. Succession sigue las luchas de poder dentro de una familia rica que controla un imperio mediático. Con personajes maquiavélicos, diálogos afilados y un agudo comentario sobre las élites modernas, es una serie que combina el drama familiar con las dinámicas empresariales, destacando la corrupción y el poder. Ahora entramos en el top 5 de las mejores series de la historia. Seguimos con Deadwood. Ambientada en el siglo XIX en un asentamiento ilegal del viejo oeste, Deadwood explora la creación de la sociedad desde el caos. Aclamada por su diálogo poético y personajes complejos, esta serie se distingue por su representación violenta pero profunda de la historia de los Estados Unidos. Y en el cuarto lugar tenemos a Chernobyl. Esta miniserie dramatiza el desastre nuclear de 1986 en la planta de Chernobyl y su posterior encubrimiento por el gobierno soviético. Con una narrativa desgarradora y detallada, Chernobyl fue elogiada por su precisión histórica, su atmósfera tensa y su capacidad para mostrar el heroísmo en medio del horror. Y ya estamos en el podio, en el Olimpo de HBO. En la tercera posición nos encontramos con Juego de Tronos. Basada en las novelas de George R. R. Martin, Juego de Tronos mezcla fantasía épica con tramas políticas densas y personajes complejos. Aunque su última temporada fue divisiva, el alcance de su producción, la intriga y los giros inesperados la convirtieron en un fenómeno cultural global. Y en el segundo puesto le llega el honor a The Wire. Este drama se adentra en las vidas de traficantes de drogas, policías, políticos y ciudadanos en Baltimore, explorando cómo se interconectan y afectan mutuamente. Es una serie conocida por su enfoque realista y profundo de los problemas sociales, como la corrupción, el narcotráfico y la educación. Su narrativa compleja y su fidelidad a la realidad la convirtieron en una obra maestra. Y según la inteligencia artificial, la mejor serie de HBO es Los Soprano. Considerada una de las mejores series de todos los tiempos, Los Soprano revolucionó la televisión. La historia sigue a Tony Soprano, un mafioso italoamericano, mientras equilibra su vida familiar con su carrera criminal. Su retrato de la vida moderna, mezclado con temas de moralidad, psiquiatría y familia, lo convirtió en un referente de la televisión de calidad. ¿Qué te ha parecido? ¿Estás de acuerdo con la lista? Déjanos tu opinión en los comentarios y dale like y comparte el contenido si te ha parecido interesante. ¡Hasta luego!